Suena a ciencias. No, gracias. Por favor, Riz, una lluvia de estrellas, bolas de fuego volando por el cielo, impactándose en el suelo frente a ti. Eso no es lo que pasa. Por fin está aquí uno de los videos que más me han pedido desde que esta serie de ¿Qué hacen ahora? salió. Hoy vamos a hablar de qué es lo que han estado haciendo los integrantes del elenco de Malcolm, el de En Medio. Esta serie de televisión que fue un hitazo y que muchos recordamos con nostalgia. Y si hay algún despistadillo por ahí, dejen ponerlos un poco en contexto. Digo que fue un hitazo porque estuvo nominada a un total de 116 premios, de los cuales se llevó 46, incluyendo 7 Emmys y un Grammy. Y en enero de 2020 cumplió 20 años de haber salido al aire. Y uno de sus actores principales, Bryan Cranston, lo compartió en su Instagram en donde escribió ¿Dónde estabas hace 20 años? Sé dónde estaba yo, mirando el primer episodio de Malcolm in the Middle. ¿Puedes creerlo? 20. Gracias por acoger a esta loca familia mía. 20 años, amiguis. ¡Sas! ¡Qué fuerte! Por un momento me sentí vieja, pero después me acordé que la edad es solo un número. Y pues se me pasó. Lo que sí es un hecho es que desde que la serie terminó han pasado muchas cosas. Primero, Hal se convertiría en Heisenberg, un hombre que rompe madres y hace cosas ilegales en Breaking Bad. Y hay gente que ha editado videos para demostrar que Breaking Bad es la secuela de Malcolm el de en medio. Y a mí esos videos me parecen espectaculares. O sea, pago internet por cosas como esas. Vean, vean esto. También en estos años Frankie Muniz, la estrella principal del show, le reveló al mundo que sufre una pérdida extrema de memoria y a veces no recuerda haber filmado el icónico programa. Pero la esposa le escribe todos los días lo que hicieron en el día para que se acuerden. Es súper romántico. Y recientemente cuando el elenco se reunió durante la pandemia para leer el episodio piloto, Eric Pear Sullivan, a quien todos recordamos como el adorable hermano menor Tui, no asistió. Y les voy a contar por qué no fue y todo lo que no sabían que ha estado pasando en la vida de estos célebres personajes desde que la serie se terminó. Y les adelanto que encontré unas cosas que probablemente nunca habían escuchado. Esta serie se llama ¿Qué hacen ahora? Mi nombre es Ailet y los veré después de la intro. Malcom el de en medio se estrenó por primera vez en el año 2000 en Fox y estuvo al aire por un total de seis temporadas. El programa a menudo se considera una comedia familiar que innovó. No tenía pistas de risa ni audiencia de estudio en vivo y usaba un estilo de filmación de una sola cámara que luego se hizo popular en otras series de comedia como The Office, Everybody Hates Chris, Arrested Development y más. A mí este tipo de comedias me encantan. Amo que le hablen a la cámara. Pero ese no es el punto. Empecemos con el reparto. Y qué mejor manera de empezar que con Frankie Muniz que de verdad tiene una historia súper interesante. Porque originalmente pensó que había hecho un muy mal trabajo en su audición. Esto pasó cuando él tenía 12 años y no supo que había impresionado tanto a los creadores y productores hasta tiempo después. De hecho, los impresionó tanto que empezaron a ajustar el programa en torno a su edad y carácter. En el programa Malcom era un genio con un coeficiente intelectual de 165 y una memoria fotográfica. Pero irónicamente Frankie Muniz se encuentra luchando por recordar gran parte de cualquier cosa. Pero no se preocupen, él está bien. Cuando un fan lo agredió en Twitter por esto, él respondió fuertemente con un Sí, pero estar jubilado con 40 millones de dólares a los 19 no ha sido terrible. Buena suerte mudándote de la casa de tu madre antes de los 35 años. ¡Sas! Pues es que eso se llevan por andar de haters. En fin. Frankie también le dijo a Entertainment Weekly. Cuando el programa terminó en 2006, Frankie era súper conocido y una estrella de cine. Comenzó a dejar de actuar, se convirtió en un gran piloto de carreras profesional y tocó la batería en dos bandas de rock diferentes. En 2017 se llevó el tercer lugar en Dancing with the Stars o Bailando con las Estrellas y luego se volvió presentador de Dancing with the Stars Juniors. Y fue durante este tiempo que le reveló al mundo sus problemas de pérdida de memoria y que había sufrido hasta 12 conmociones cerebrales, así como una serie de accidentes cerebrovasculares que causaron el problema inicialmente. O sea, la ha pasado mal. Estuvo comprometido varias veces y ahora está casado con una mujer maravillosa que le escribe todo lo que hace para que lo recuerde y es un papá súper lindo de un niño súper lindo. Y es una familia súper linda. De hecho, en su perfil de Instagram dice, soy papá, justifica el cuerpo. Si se fijan bien, realmente no tiene cuerpo de papá, pero tiene razón. Ser papá puede ser el justificante para muchas cosas. Bien, pasemos a sus hermanos Francis, Reese y Dewey. No mucha gente lo sabe, pero Francis, interpretado por Christopher Masterson, es el hermano de Danny Masterson, a quien todos conocemos como Hyde del programa That's 70's Show. Hyde ha estado en un montón de problemas durante los últimos dos años, pero esa es una historia que les podría contar si es que quieren que haga un video de qué hacen ahora de los integrantes del elenco de That's 70's Show. Pero en términos generales, el hombre no se portó muy bien con varias mujeres. Pero como ya lo dije, ese no es el tema. Y aunque no lo crean, el papel de Francis era un papel que la estrella de Breaking Bad, Aaron Paul, quería conseguir desesperadamente. Pero los productores ni siquiera estaban interesados en que hiciera una audición. Cuando el programa entró en sus dos últimas temporadas, el tiempo de pantalla de Francis fue menos frecuente, ya que empezó a trabajar más en el programa detrás de escena. Desde entonces ha estado en muchos otros programas y películas y ahora vive un estilo de vida tranquilo como un hombre de familia. En Instagram publica muchas fotos con su perro y se cree que le dio la bienvenida a un bebé este año. Ahora hablemos de Reese, que fue interpretado por Justin Biefeld. Antes de trabajar en esta serie, hizo cinco temporadas en un programa tipo Married with Children titulado Unhappily Ever After. E incluso fue considerado para el papel del joven Anakin Skywalker en las precuelas de Star Wars. Pero después de Malcolm in the Middle silenciosamente comenzó a hacer la transición a más trabajo detrás de las cámaras como productor. Él también está desempeñando su mejor papel como papá y lo publica constantemente en Instagram en donde también nos muestra que claramente le encanta ir a pescar. He notado que su casa huele a heces. Ahora sí, sigamos con Dewey, interpretado por Eric Perr Sullivan. Dewey era un niño que robaba escenas y también tuvo un gran éxito fuera de la serie, con su trabajo de doblaje en Buscando a Nemo. También es conocido por Joy Dirt, Christmas with the Cranks, Unfaithful y ¿quién podría olvidarlo en Armageddon? Como el niño que corre con el cohete espacial. Después del final de la serie de Malcolm in the Middle, Eric Perr Sullivan siguió trabajando durante un par de años más. Sobre todo en la comedia dramática Moe, la cual trata sobre un niño que tiene una mutación genética llamada Síndrome de Marfan. Pero la última vez que vimos a Sullivan en alguna producción fue en 12 de Joy Schumacher, junto a 50 Cent, Chase Crawford y Emma Roberts. Siento que ese fue un reparto bastante extraño. 50 Cent y Emma Roberts y Dewey está extraño, ¿no? Desde entonces ha mantenido un perfil bajo y ha estado notablemente ausente de varias reuniones de Malcolm el de en medio y rara vez publica en Instagram donde tiene alrededor de 40 mil seguidores. Pero muchos fanáticos dicen que la cuenta es falsa y que, de hecho, Eric no tiene redes sociales. De verdad, hay muy poca información de este hombre. Desapareció por completo del mundo del espectáculo e internet. Yo creo que es más introvertido de lo que creemos y disfruta de su privacidad y me parece perfecto. No porque haya sido un actor de niños significa que tenga que seguir actuando el resto de su vida. Eso sí, se super rifó como Dewey. Yo creo que era mi personaje favorito. Pero ustedes díganme cuál era su personaje favorito en la parte de los comentarios. ¿Por qué no decides? 50 razones por las que Dewey es el mejor hermano en la historia del universo y porque yo soy una bolsa de basura. Y antes de adentrarnos en la fenomenal carrera de Bryan Cranston, tenemos que hablar sobre la madre de la familia, Lois, interpretada por Jen Casmer. ¿Te parece que somos ricos? Creo que es mi parte favorita. ¿Te parece que somos ricos? En realidad, Jen Casmer se asoció con Cranston para un final alternativo de Breaking Bad. Tan pronto como Malcolm in the Middle terminó, Jen consiguió otro papel en la cadena de televisión y luego participó en grupo de pilotos o series que no pudieron transmitirse. Trabajó durante unas temporadas en Raising the Bar interpretando a un juez, pero realmente nada súper épico llegó a ella. En cuanto a su vida personal, estaba casada con el actor Bradley Whitford, a quien recordamos por Happy Gilmore o The West Wing, pero se divorciaron en 2009 y tiempo después los fanáticos se emocionaron cuando se supo que Jane iba a aparecer en Breaking Bad. Pero ahora todos sabemos que se trataba del final alternativo de broma en donde todo lo que había hecho Walter White era solo un sueño de Hal, su personaje de Malcolm, el de en medio. ¿Se imaginan que ese hubiera sido el final de Breaking Bad? O sea, sinceramente no sé si estaría decepcionada o en shock, pero hubiera sido demasiado chistoso que lo presentaran así. ¿A ti te hubiera gustado? Siento que hubiera sido un super final. Y ya que estamos hablando de Breaking Bad, hablemos de Brian Cranston, quien sin duda se ha convertido en la estrella emergente de Malcolm, el de en medio. Antes de la serie, Brian ya era conocido por su trabajo en Seinfeld en el papel de Tim Watley. Breaking Bad comenzó dos años después de que Malcolm, el de en medio, terminara y de hecho Brian casi no tiene el papel porque el estudio lo veía como un actor de comedia y no sabían si iba a poder con todo el drama de la serie. Además, ya habían pensado en actores como Matthew Broderick o John Cusack para el papel. Pero afortunadamente para todos, Brian Cranston había interpretado a una especie de criminal en la película Drive, donde aparece Ryan Gosling y esto fue suficiente para convencer a los ejecutivos de Sony. Ay, qué bueno, porque me gusta mucho. Es súper bueno. Breaking Bad duró cinco temporadas y se convertiría en uno de los programas más memorables y queridos en la historia de la televisión. Y esto es un hecho, amigos. O sea, podrán debatir todo lo que quieran, pero esta serie es genial. Una de las mejores de toda la historia. Si alguien opina diferente, dígame por qué en la parte de los comentarios y lo discutimos respetuosamente. Desde entonces, Brian Cranston ha estado en todo, desde películas premiadas como Trumbo, hasta trabajos más cómicos, por así decirlo, como cuando interpretó a Sardon en Power Rangers. Incluso se ha convertido en una especie de portavoz de empresas como Mountain Dew. O sea, supongo que este hombre no hay nada que no pueda hacer. Creo que podemos decir que después de que la serie terminó, ha pasado de todo. Desde pérdida de memoria, cuerpos de papás, el abandono al mundo del espectáculo y mucho éxito. Y aunque el elenco está haciendo cosas diferentes y sus caminos se hayan separado, siempre serán recordados como una de las familias más icónicas de la actualidad. Espero que el video les haya gustado. Si fue así, denle mucho amor, compartanlo con sus amigos, conocidos y desconocidos. Síganos en nuestras redes sociales oficiales, tenemos todas. Y también síganme en mis redes sociales personales, en las de Andrea. Y díganme de quién más quieren que hable en los próximos videos. Yo ya me voy, pero los veré prontito. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. ¡Bye!